No me olvides respirar, no me olvides de esto Ay, llévame despacio, que no hay risa Me dejando en mi cabeza una nota de besos Me friega mismo suelo Ay, plégate sin miedo con marisa Que no olvides tu sonrisa el corazón Ay, llévame tu cuerpo al lento Ay, llévame casi con todo sentimiento Me dejando en mi cabeza un lento Si no lo so, si vivamos el momento Fala conmigo hasta que besa de mi corazón No quiero separarme de ti Ni siquiera un momento No quiero perder el tiempo Tú sabes que te quiero, amor de ti Que no sabe estar lento Que me gusta el lento Ay, llévame despacio, que no hay risa Me dejando en mi cabeza una nota de besos Que me lleva mismo suelo Ay, llévame despacio, que no hay risa Que no olvides tu sonrisa el corazón Ay, llévame tu cuerpo al lento Ay, llévame despacio, que no hay risa Si, con todo sentimiento Venga, menina, no me deixe lento Si no lo so, si vivamos el momento Fala conmigo hasta que besa de mi corazón